Hey pleones, aquí estamos, vamos a llevarlo a hacer unas entrevistas Vamos a comprar bebidas alcohólicas ilícitas Un suero y a ver si estamos dando Halloween home Sí, bebidas alcohólicas, sobre todo ¿Venimos a hacer entrevistas? Esperen, esperen Ya te reconocemos la entrevista Hola Chirleda, ya está desocupada ¿Cómo estás? Aquí está Bienvenido para acá Buenas tardes noche ¡Muchacha! ¡No veo! ¡No veo! El suero, el suero, el suero Agárrate un suerito para Échate un choque y despesto Hay que comprar un rancho escondido Ojalá no se patrocinara el expediente ¿Tú nos pagas? Claro, tú nos pagas eso ¿De qué estás disfrazada tú? De Anabel ¿De Anabel? ¿Esa madre en qué sale? De una película de Anabel ¿Es la del concurso? Sale en el chueque, pendejo Sale en una película ya Oye, ¿están dando Halloween aquí o no? No, se acabó ¿Desde qué horas tienen trabajando aquí? Desde las 4 Es que es malo de Ancalo, güey ¿Entonces no creen en esta madre de Halloween ni nada? No, gente católica ¿Y tu amiga de las ladráculas dónde están? ¿Y las todas? Manuel habla de Chirlet ¿Ya se acabó? Sí, no trae dinero a la tarjeta Salió pajeado ¿Ey, pues el suero de Halloween o qué? ¿Qué es? ¿Eh, muchacha? ¿De qué vienes disfrazada tú? A mi mamá, mamá está ¿Qué te eres? ¿De qué te eres disfrazada? ¿De el que hacen el triciclo? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Es de la raza Marupe? ¿Cómo te llamo? El Sao, el Sao They want to play a game Ah, el Jigsaw, Jigsaw No, hombre, güey Es que no veo ¿Qué veo? ¿Si veteco a esta madre y si vas a pedir dulces o no? No, voy a pedir dulces pero si vas a pedir dulces Ay, ¿y qué? Visteando ¡Ah, eh! ¿Qué pedí? Visteando ¿Pero qué toma? ¿Qué pedí que toma? ¿Tiene que tomar vino, güey? No, trae un choque ahí, güey Está bien, perro, güey ¡Ah, prende luces! Trae LED ¡Ah, perro, trae LED! ¡Eh, eh, eh! ¿Entonces no van a festejar aquí? ¿No va a ir a Aster? ¿No va a ir con malecón? No No, pero... ¡Ey! ¡Inca, su güey! ¡Ey! 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 ¡No, hombre! ¡Vamos a salir cajeados, carnal! ¡La neta, güey! ¿Con que no tiraste a la botella, animal? ¡No, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Las del OX se están pisteando! ¡Vente, vente! ¡Ya sale mucha gente! ¡Vente, vente! ¡A la verga! ¡Si tiene ganas de tomar! ¡Ay, la verga! ¡Ey! ¿Y tu amiga? ¡Dile que se venga, pues! Bueno, pleo, vamos a... Por contestar las preguntas bien, se ganaron un shotsito, ¿no? ¿Qué pregunta, güey? ¿Cuál es pregunta, güey? ¡No preguntaste ni verga! ¡Entre más barato, más loco! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Entre más barato, se pone uno más loco! ¡Ay, viejito! ¡Ay, viejito! ¿Vo se chupa? ¡Un poquito! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡A ver, a la otra! ¡La Drácula, la Drácula! ¡La Drácula! ¡La Drácula! ¡Ay! ¡Como quema la verga! ¡Dale, dale! ¡Chot! 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 ¡Gato! ¡Ey! 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 ¡Ahí está, ánimo! ¡Feliz Hollywood! ¡A rato! ¡Feliz Hollywood! ¡Salsa del malillón! ¡Puro salsa del malillón! ¡Vamos a seguir grabando play, pero ahorita en el malecón! ¡Ánimo, racistas! ¡Ánimo! ¡Ey! ¡Qué rifle va! ¡Yo soy su compa Tristán! ¡Yo soy su compa Jair! ¡Se escuchó verga! ¿Qué dijo? ¡Ay, compa Jair! ¡Ey! ¡Dale, verga! ¡Y el día de hoy nos encontramos aquí en el malecón! ¡Vamos a hacer unas entrevistas! ¡Algo velicón! ¡Algo chivón! ¡No! ¡Pueden ver video temática en Halloween! ¡Algo especialón! ¡Pero, güey! ¡Se vea que no te escucha ni verga! ¿Qué estás diciendo, güey? ¡Venimos a hacer entrevistas! ¡Aquí es lo que es el malecón! ¡Sí! ¡Y vamos a estar regalando shots, plebes! ¡Shots de bebidas ilícitas! ¡Nomás que la tenemos algo escondida! ¡Si nos pueden pasarla! ¡El Poderoso! ¡Trenemos huiscacho, plebes! ¡Con fresca! ¡Para la gente que se anime! ¡Nos vamos a estar haciendo entrevistas! ¡Nomás que a la sordona! ¡Porque ahorita nos vamos a cobrar andillas! ¡Y casi no hay seguridad acá atrás, ¿no? ¡No sé qué hacer esta madre que empezó con las entrevistas! Bueno, que de hecho ya empezamos, güey, en el Oxxo, güey! ¡Pero esa madre, güey! ¡Fue levesón, levesón! ¡El morro, güey! ¡Pero bueno, plebes! ¡No le vamos a meter tanto de madre, así que! ¡Vámonos para allá! ¡Ánimo! ¡Qué rayos, qué rayos! ¡Ey! ¡Ya estamos haciendo entrevistas acá! ¿De qué viene vestido ya? ¡Muda! ¡Oh, de diabla! ¡Ah! ¡No, pues sí! ¡Me cayó el hocico, no! ¡Oiga! ¿Qué tan cierto es que entre menos ropa trae un disfraz? ¡Más asusta! ¡Pero! ¡Ah! ¡No sé! ¡Muda! 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 Es la primera que viene porque la gente viene bien producida. ¿Cuánto le salió el hocico? ¡Muda! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven! ¡Ven! A ver, ¿de qué vienen disfrazados? ¡Bien, explíquen su infraz! Bueno, mirad. De pirata que de Caribe, el arte humano en películas. ¡No! ¡Muy! ¡Muy! ¿Cuánto te salió el hocico, güey? ¿No eres mesero? 500, pero por todo Explica bien Oye, ¿y los chiquis también venían gratis o qué? ¡Eh, la tíngel verde! Tú no vas a desmentir esta leyenda ¿Qué tan cierto es que entre menos ropa Traen un disfraz, más asusta? ¿Qué es cierto? ¿100% real? ¿100% real? A ver, a ver ¿Se jalan a pegar un chico? ¿Traemos alcohol? No, no, no Es, es, es ¿Se jalan? Ah, se jalan aquí, se jalan aquí, Simón Vamos, espera, hay un policía Vengan, vengan, vengan ¡Eh, buena idea, güey! ¡Eh, vengan, vengan! ¡Eh, güey! ¡Se me ha antojado, güey! ¿Tienes para tocar una pa? ¡Bárrala con el culco! ¡Sígan! ¡Ah! ¡Dios, perdón! ¡Por lo que sea a punta de hacer! ¡Anda! ¡Deja la mano! ¿Te parece a ti, güey? ¿Tu carnal o qué, güey? ¡Un trizano! ¡Un carnal, güey! ¡No, juan, juan, juan! ¡No, juan, juan, juan! ¡Este es el alcohólico, güey! ¡Ey, se quejaba! ¡Cállate! ¡Oye, yo, virgo! ¡A la virgo! ¡Sí, perdíate, perdíate! ¿Quino? ¿Tienes un frye? ¡Sí, tienes! ¡Sí, un frye! ¡Sí, güey! ¡Ah! y 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 la neta yo no compro esa madre rarita comprense comida una mamá así no no esta bien carna la neta se me eche el disfraz carna ahi esta vos padrino de que es eso? ustedes nos pregunte es una mezcla de chateos que se me alegra se le sienta preguntele pa' y ya estamos a ver carna cuanto te salio el outfit? eh no recuerdo un estimado y cuanto salio? osea la cortina la agarraste tu casa y lo demás? esto no fue ella ah ella te producio el traje? si es ah entonces la que era buena ven para acá muchacha cuanto te salio el outfit? mi outfit cuesta mi vestido? 400 400 del puro vestido? si y de la bota? las botas me costaron 700 todos los grosos 700 y esta madre? esta yo la hice no me costo nada no te costo nada? y el maquillaje tu mamá te lo hiciste o te lo hicieron? si yo tambien y para los que no saben de que vienes disfrazada? soy payasa diabólica ah payasa diabólico y tu carna de mario? si de mario no tengo entendido que esta madre es el ghostface te jalan unos chocitos ay es que yo casi no puedo abrir la boca por el vestido si no se le va a arruinar todo se le va a ensuciar ah aquel si se jala te quieres amar que no pregunte chinguele que no pregunte pa no se mueva porque lo baño jale jale probétenme en esto gato esta bueno esta bueno ay me le dio fuerte estos si jalaron eh los de mortal kombat también pa acá pa acá los de mortal kombat vamos a empezar aquí cuantos te costo tu ghostface carna? 1500 1500 y de que vienes vestido we? sabio gary sabio gary esta madre de boba esponja no? pero de que capitulo we si sabe? el de los sueños el de los sueños a la verga bueno vamos a empezar acá y ahorita repartimos los chocos yo sabio que viene vestido Scorpio cuanto te salio la óptica a ti? empezando los patines no pues este ya contando los patines como 3 3000 bolas por todo gato madre y pues usted viene igual también 3000 le rondan los 3000 le rondan los 3000 espero que expliquen de que viene vestido porque no toda la gente va a saber si exactamente explique mas o menos de que trata su infrase Scorpio o mortal kombat de mortal kombat de cual? de uno, de dos, del X, del once pues es una del once pero es una variante una variante eso y usted pues me imagino también de subcero pero eso esta bien mamalongo el gargo esta bien perro ese bien imponente eh mas que dice que hay los patines ya no es para nosotros jajaja no se hace responsable no 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 todo lo que pasa aquí no es responsabilidad de nosotros ahorita nos firmó la carta responsiva ya tiene que ver a charla a ver yo verga yo verga yo verga yo verga contalo señor vengane por acá oh hay un ching al garizón el garizón el garizón como que el garizón el garizón no fomenta el alcohol el fomenta la paz es sabiduría y hay sabiduría hay que seguirlandos vamos 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 los de la furga vien ese patado A ver carnal, te dejaron solo A ver carnal ¿Cuánto cuesta tu office? 100 dólares No, en mexicano A ti ningún, en este lado, ningún aster 1900 Oye carnal, explica la historia más o menos de tu infraster A ver, a ver No, 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 no ¿Quieres un chocito? Dale un chocito, un chocito, un chocito Así, dile besón Ah, calaron, calaron, mira Para tu madre Para su mamá, mira, mira lo que está haciendo su hijo Está marido por veneno, se va a morir ahorita Es rancho perdido Un gatuguelo bien fuerte Esa madre acaba de agarrar el canal No, no mueren ¿Ustedes que no quieren o qué? No, se lo arranco así ¿De qué viene disfrazado? De George, de los premieres George, de Drake y George A la verga, güey No venden uno o dos boletillos, ¿qué? No traigo, pero ahí luego A la verga, güey, el chue, güey El chue, güey ¡Chue, chue, 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 chue El chue No, no le hago, no le hago No le hago, hay que cantar No te preocupes A no colar ¿Cuánto te salió tu outfit, carnal? Es el diario, este es el diario El matemundo para todos los días Jálate el chocito, carnal ¿Qué es la madre? Es whisky Jálate, jálate, jálate El jolero primero de ellos Venga, fíjate, venga, fíjate Venga, fíjate, fíjate Dale, dale, besón, dale, besón ¡Venga, fíjate, murros! ¡No lo voy a irme! ¡Venga, fíjate, murros! ¡Venga, fíjate, madre! ¡Eh! ¿Qué te vas a hablar, carnal? ¿Cállate para acá también tú? ¿Simón, Simón? ¡Tarra, arre! ¿Eh? ¿Para qué? ¿Este es el de Berenkin Bad o qué? ¡Eh! ¡Berenkin Bad! ¡Eh! ¡Eh! A ver, güey ¿De qué vienes mi infrazado? Vengo infrazado de la peste negra, carnal ¿Peste negra? Vengo, doctor de la peste buónica Fue una enfermedad, carnal ¡Ay, ya, 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 ya! Andamos infrazados de la peste negra Pero es que no se escucha, güey ¡Ay, güey! ¡Ese es el pedo! Pero venimos bien producido, pa ¡Sí, se ve, se ve! ¿Cuánto te salió el outfit? El outfit me salió, güey, un pantalón Este yo te necesito 100 bolas ¿100 bolas? La camisa 150 Y la máscara, sombrero, guantes y todo este pedo 300 ¡A la verga, güey! ¿Cuánto? La capa me la hizo mi suegra, güey ¡Ay, ya, 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 qué bueno! ¡Dale shot, güey! ¡Dale shot, 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 shot! ¡Eh, eh, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡A tu madre! ¡Ay, ya, verga! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Se caló el viejo, llorga! ¡Ahí está, llorga! ¡Se caló! A ver, carnal Estamos haciendo una entrevista ¿De qué viene el vestido, güey? Del Vita Juice ¿De quién, güey? Vita Juice ¿Qué es esa madre? Es un personaje del años 80 Se hizo una caricatura y se fue en una película A ver, explica bien ¿De qué viene el vestido, carnal? Vengo del Vita Juice Es un personaje, una caricatura de los años 80 luego a los 90 y en el 2007 una película ¡Ay, a ver! ¡Eh, Joker! ¡Jajaja! 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 ¡Carnal! ¿Quieres un shotcito, pa? Ey, espérate ¿Cuánto cuesta el outfit? Hay este outfit en historia Lo hice en el 2006 Lo hice, lo mandé a C para una fiesta de disfraces en la Libriga en el Antron que cerraron en el 2008 A la vez ¡Eh, San París, esa es historia, pan! Pues, mamá, me voy ya estaba en el títer ¡Y gané en primer lugar! ¡Ah, tratamos con un ganador pa! Tomame una foto Y fue el único lugar ¡Sí! Y fue el único año que dieron carros Siempre daban caro en esos años En estado carnal Ahora lo que viene ¿Qué más tiene? Acuérdate Es whisky y frieta No tiene nada No tiene nada Toma, le he echado un colvito más Arre pues Ahí está bueno darme más Uy, uy, quiero otro, otro Pues como no, no se niega ¿Cómo? Si no puedo ir a la vida ¡Eh, güey! ¿Dónde me estaban doñidos como así? ¡Córrelo a la verga! ¡No mames! Es Don Dimadón Soy yo, es Don Dimadón de Dipsdale ¡A la verga! Carnal, ¿qué tienes que decirme? ¿Cuánto cuesta tu dosis, carnal? Depende, ¿de qué estás hablando? ¿Del off y hueco? ¿El puro sombrero cuánto te costó? Perro Entre ocho y nueve mil millones ¿Es de piel de hormiga? No, es que hay tres diamantes Cinco estados, puedes ver ahí ¡A la verga, güey! Don Dimadón, siempre te quise conocer, carnal Para la gente, explícale ¿En qué serie sales, carnal? Los Padrinos Mágicos ¿Eres todo, carnal? ¿Quieres un chocito o pan? ¿Eh? Ay, pero si no la quiero, yo sí A ver, es muy temprano ¿De qué vienes vestida? Yo vengo, mira, no me vas a entender Pero vengo inspirada a una pasarela de Kim Kardashian de hace dos años Ok, conejo, conejo A ver, el chocito, los chocitos ¡Ey! Una vuelta, una vuelta, una vuelta ¡Ey, espérense! Una vuelta, una vuelta ¡Vuelta! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya estoy en el hilo tarde! ¡No abraza la boca que se me antoja! ¡Ja! 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 ¡Que rollo, güey! ¡Déjale una entrevista! ¿Qué rollo? ¡Qué rollo! ¿De qué viene disfrazado, güey? ¿De qué viene disfrazado? Primo que nada ¿De qué viene disfrazado, carnal? Me está poniendo los pujones del marciano aquí ¡Ah! ¡Le está poniendo los pujones! ¡Sí! ¡Ay! ¡Los larrimones! ¿Qué me salió el O'Fi, carnal? ¡Eh! Le compramos un mercado libre, güey 1200 ¿1200? ¡ ¡Cariñoso! ¡Dimón! ¿Cuánto tenías aquí, güey? ¿Ese es de la primera vez? ¿Ya lo tenías? ¿Cuánto te salió, güey? A uno de 60 Oye, espera, si tiene leche o no Todo bien, todo bien Ahora sí, carnalo, qué bueno No mames, güey Es, güey, el Danny Flow, güey, el Danny Flow No mames, Danny Flow, güey ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pam, pam, pam! A ver, cámar, a ver, ¿cuántos te salió un popi? Nilo, los tenis ¿No le regalaron? ¿Sí, amor? ¿Cuántos no? ¿No le regalaron? ¿La misa? ¿No le regalaron? ¿Y la gorra? ¿La gorra? ¿No le regalaron? ¿Y los lentes? ¿De mi mamá? ¡Ah! ¡Doya, guache su hijo lo que está haciendo! ¡Que no! ¡Echo mucho de hilo! ¡Ey! 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 ¿De qué vení? ¿De qué vení? ¿De qué vení embrazado, güey? ¿De qué vení embrazado? ¡De qué vení embrazado, güey! ¡De qué vení embrazado! ¡Voy, las boletas son del outfit! ¡No, sí te atropellaron, güey! ¡No le regalaron un puntero, güey! ¡No le regalaron un puntero, güey! ¡No le regalaron un puntero! ¡No le regalaron un puntero! ¡Ey! ¡Ese Pavo Ranger no me la sabía, pa! ¡Puey! ¡Carnal! ¿En cuánto te salió el outfit, güey? No, pues esto... Este casco me costó 2600, nada más. 2600 el casco. Algo bien, algo bien. ¿Y la ropa? No, esto lo mandé a hacer. ¡Ah! Ya he pensado a comprar el traje, ¿no? Pero pues me dio el chingazo y ya no lo pude comprar. Entonces nada más me compré la jersey. ¿Y la verguisa en cuánto le salió, oiga? ¡No, no, no! ¡Se agrapa! ¡Jajón! Andamos repartiendo el chingazo. ¡Jajón! 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 ¡Hasta que usted aguante! ¡Hasta que usted aguante! ¡La garganta manda! ¡La va a aguantar todo, oiga! ¡No! ¡Muevele bien, verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ya está acabando, güey! ¡Bote! ¡Está bueno, güey! ¡Está bueno, verdad! ¡Eh! ¡Del más corriente! ¡Del más corriente, oiga! ¡Deme el de 80 pesos! ¡Y ese! ¡Del más barato! ¡Es que te pone más loco la verga! ¡Esto, carleto! ¡Puey nos vemos! ¡No nos siga en YouTube! ¡Compa Yair! ¡Ven! 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 ¡Pero de lejos! ¡Tomen mi mejor ángulo! ¡Tomen mi mejor ángulo! ¡A la verga! ¡A ver! ¿De qué viene disfrazada? ¿Cuánto le salió el auxilio? ¿Este? ¡Ay, no me lo prestaron! ¿Cuánto le darías al auxilio? ¿O sea, el precio? Unos quinienturris ¿Un quinienturris? ¿Y tú, muchachos? ¿Cuánto le das? La faldita me salió en quinientos pavos en la sala La blusita me salió en dos cincuenta ¿La operación? Las chichis Me las regaló el doctor Krasovsky ¡Ay, ya! El que operó la galilea Montijo Y pues la pepa todavía la tengo ¡A la verga! ¡Gente, no mames! ¡Uy! ¡Es madre! ¡Seguirá, seguirá! ¡Seguirá, seguirá! ¡A la verga! 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 ¡Pantaloncito, please! Versace Esta mancha que trae es de aceite ¿Pero qué marca de aceite? ¡Ah! Delacron La neta, una liga La llegaron ahí Me la laqué El maquillaje ¡Ah, el maquillaje! Sí Tengo una moto La neta, se me violó Agarré el motor Y me eché Los rojos No les puedo decir Porque estamos en cámara ¿De qué viene vestido, carnal? De monaguillo De monaguillo Antes que me pregunte Manda ¿Cuando ves tortillas? De hecho, aquí traigo Saca una tortilla para taquear Aquí está en la mochila, güey Mi amá Amá Se la voy a dar más al rato Un saludo para la madre que está en la peni ¿De dónde estoy? De la peni Ya salió ¡Ah! ¡Felicidades, güey! ¡Felicidades! Un saludo para mi tema, güey A ver, carnal ¿Y cuánto te costó, güey? Eh... O sea, esta más la agarraste a la ventana No, no, no Esta es... Esta se llama telas poncho Sí Telas poncho Pensé que era tela traga, güey Puede ser telatumbo Puede ser telatumbo Amenazó cuando tiró una bomba Y se lo dieron ¿Este es el cine, güey? No sé ¿Este es el Uber? ¡Este es el Uber! Todos tenemos un Uber Mejor conocido como el Pedrogas No le vamos a decir por qué No le vamos a decir por qué No le vamos a decir por qué Alan, con un choccito Que atraemos chocs Alan Con lo último que cae Con lo último que cae los chocs, pa Tráeme esa madre No, no, no Déjeme leer esta madre ahí A tu madre Huele a puro drenaje Huele a puro drenaje A ver Ay, joder Es el más barato, pa No, costó 50 euros la botella de dos litros Huele... Eh, eh, eh Es... Espérate, suéltalo porque La tengo que darle más chile Es que la sueltes, verga A ver Uh Dale acá Dale a ver, dale a ver Un inscrito vive ¿Una palabra que quieres decir en tu idioma natal? Eh, van a... He aprendido español Pocamente van a valer verguiña Eso sí es un brasileiro Te trozo el anillo Chamo 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 Deja, deja por Pedro Por Pedro, por Pedro El Pedrón, el Pedrón El Pedrón ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eh, eh, eh! Levanta la cabeza Levanta la cabeza ¡Ay! ¡Fondo! ¡Jalo! ¡Dios, perdón! ¿Qué da un poco aquí? ¿El Pedrón, el Pedrón quiere? ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, ay! ¡Fondo, fondo! ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Fondo, fondo, fondo, fondo! ¡La chuta! ¡La chuta! ¡La chuta! ¡La chuta! ¡La chuta! ¡La chuta! Y bueno resista Aquí vamos a despedir este video Con estos hermosos de random play Algo bien, algo bien Unos random play, gente Díganme Salen del video, jalense a ver el de ellos Porque van a hacer entrevistas Eso parece una parte 2, ¿no? La parte 2 Porque los copiaron Los copiaron La parte 2 Vayanse todos a ver el video, plebe Después de haber visto al compa Yair Sin ropa en el OnlyFans ¡Hola! Y no olviden seguirnos En nuestras redes sociales, plebe Yo estoy en tiktok como compa Yair TristanRui29 El Manucristo El Pedrón Yo no tengo Estamos como random play CLN, plebe Y si nada más que así Yo soy su compas de style Su compa Yair Y nosotros somos random play Y nos vemos en un próximo video Yo! Y nos vemos en tu ¡Suscríbete al canal!